Hola a todos, un placer estar con ustedes de nuevo. El día de hoy les enseñaré cómo hacer un fondo de ojo u fondoscopía con su celular y un lente de aumento. En específico usaré una lente Volcan de 20 dioptrías. Iniciemos mostrando nuestro objetivo. Esta es una foto tomada con consentimiento de la paciente. En ella podemos observar con facilidad la retina, los vasos retinianos y el nervio óptico. Con estas imágenes podemos hacer diagnóstico, o si encontramos una lesión que no reconocemos, podemos enviarla a un colega para que nos ayude a hacer el diagnóstico. Además, estas imágenes son extremadamente útiles para guardar en los expedientes y poder dar seguimiento a la retina de pacientes de alto riesgo, como son las personas con diabetes o hipertensión arterial. Iniciemos con los materiales que usaremos. Nuestro primer objeto es una lente amplificadora. Lamentablemente las lupas normales no nos van a funcionar. En mi experiencia, las lentes de 20 dioptrías son las más útiles, pero se pueden usar lentes de 15 o 28 o 30 dioptrías también. Las de 15 dioptrías permiten verla más detalle, pero se observa la retina por segmentos. Las de 28 dioptrías darán una imagen casi total de la retina, pero darán menos detalles. Las de 40 dioptrías son casi solo para niños. Estas lentes se pueden comprar en distribuidores médicos asociados a oftalmología, o hacer como yo y comprarlas por internet. Nuestro segundo objeto será nuestro celular. Mi recomendación es obtener una aplicación de celular específicamente para tomar fotos de la retina, como la aplicación iTax para iPhone. Esto permite tomar fotos y regular la intensidad de la luz de nuestro celular. Pero se puede tomar fotografías solo con la aplicación normal de la cámara. Solo ocupamos activar el modo grabación, activar el flash y tomar fotos mientras graba. Nuestro último material es el que casi ningún artículo menciona realmente, pero me parece esencial, y es un dilatador de pupila o midriático. El clásico es usar atropina. Es muy efectivo, pero tiene un efecto de larga duración. En lo personal me gusta más usar la tropicamida del 0.5 al 1%. Se aplican dos gotas en el ojo y se esperan 15 minutos. Con esto la pupila se va a dilatar considerablemente sin causar malestar ocular, pero puede causar leve visión borrosa. Así que no se recomienda usar en personas que conducirán o usarán maquinaria pesada después de la revisión. El efecto durará unas 6 a 8 horas en desaparecer por completo con la tropicamida. Con la atropina el efecto puede durar hasta 24 horas en algunas personas. Así que, ¿cómo es la técnica? Primero, se colocará la lente a unos 3 a 5 centímetros del ojo del paciente a revisar, viendo en línea recta, pidiendo que parpadee lo mínimo necesario y que mantenga la vista fija. Se aproximará el celular para que esté en línea recta con la lente y el ojo del paciente. En este momento moveremos el celular y la lente en forma circular hasta encontrar el reflejo naranja. Cuando lo encontremos, logramos una de las partes más difíciles. Solo toca afinar haciendo pequeños movimientos circulares hasta que toda la pupila se vea naranjada. Deberíamos ver algo parecido a esto. Ahora fijaremos esa posición. Ahora solo toca acercar o alejar el celular o la lente sin rotarla. Al alejar la lente un poco obtendremos una imagen parecida a esta, en el cual se visualiza la retina, pero está demasiado amplificada. Entonces alejaremos el celular un poco para obtener esta imagen, una retina casi completa. Luego solo necesitamos darle zoom desde nuestro celular para observar más detalles. Aquí podemos ver otras imágenes tomadas con el mismo método de una revista en el cual se observa en la A, una retina normal, en la B, una retinopatía diabética no proliferativa, en la C, un blanqueamiento de retina con oclusión de arteria retiniana, y la D, un melanocitoma creciendo en la retina. Bueno, espero les haya gustado el video, la verdad es una técnica muy sencilla y relativamente barata con resultados espectaculares. Les dejo algo de bibliografía para que puedan leer más al respecto, y como siempre, hasta la próxima.